Muchas gracias a todos los ayuntamientos. Bienvenido, Salobreña, de nuevo a estar con nosotros. Y bienvenido a todos los que formáis parte. Vamos creciendo en Torrenueva, pero vamos a tener a Melicena, al Bondón, al Buñol, al Entejí, a Vélez, a Huarcho, a Castel, con el que tenía yo muchísimo interés por ese jardín maravilloso nazarí y todos esos rincones que tenéis en la costa tropical. Sin lugar a dudas, se puede decir sin ningún temor a equivocarnos. Es el ciclo que reúne mayor extensión territorial de todo el circuito flamenco. Más que la Bienal, más que el Festival, vamos a llevar el flamenco a rincones donde posiblemente no tendrían opción de tener un espectáculo de este nivel. Eso es gracias a Diputación, a la coordinación con Mancomunidad, al puerto, que una vez más está con nosotros. Bienvenido a la Junta. Como decía Gustavo, yo entendía que era de obligado cumplimiento en que el turismo de la Junta de Andalucía formase parte de este proyecto. Eso es lo verdaderamente esencial. Hoy día presentamos, como decía, el ciclo de mayor extensión territorial que existe en el circuito de la música flamenca. Son 12 conciertos repartidos en nueve municipios que van de una esquina a la otra de la costa tropical y que reúnen diferentes disciplinas del mundo flamenco, desde la más pura a la más vanguardista. Hemos intentado crear un hilo y un guión que reúna todos estos conciertos y yo creo que lo hemos conseguido. Pero antes de degranar la programación que será este año, me gustaría que disfrutaseis de este resumen que hemos hecho de la edición del año pasado. Estupendo. Pues ese es uno de los resumen que el año pasado conseguimos llevar a cabo. Yo creo que, como decía nuestro presidente de Diputación, la caña ya es un ciclo consolidado. A partir de ahí tiene que crecer. Además estamos creando, dentro de cada espacio ya está empezando a tener su personalidad. Torrenueva se ha convertido en nuestro espacio alternativo, donde va un flamenco que llega a un mayor sector de público. En Almuñécar seguimos manteniendo quizás los conciertos más tradicionales de flamenco. Este año nuestra programación podemos definirla como una programación muy extensa, pero con mucha calidad y muy diversa. Es una amplia oferta artística y turística, como bien han señalado los que antes me han precedido, donde combinamos jóvenes talentos, por ejemplo, José Fermín Fernández, Miguelón de Jerez, Andrea Anguera, que estarán en Lentejí, cante, toque y baile. Ganador de la Lámpara Minera, uno de los máximos exponentes también de las voces de Jerez y una de las bailadoras que ahora mismo está marcando tendencia. Después tendremos a Triana Lacanela en Albondón, también una joven con 16 años que está marcando en el baile una proyección tremenda. Inauguraremos en Vélez de Naudalla, en esa puerta de la iglesia, que vamos a convertir en un sitio maravilloso, aunque tenemos pendiente el Jardín Nazarí, Paco, tenemos pendiente el Jardín Nazarí, porque tenéis un sitio maravilloso donde se puede llevar ese concierto íntimo que todos esperamos en el flamengo. Inauguraremos con Juana Bichuela Nieto, después seguiremos en Torre Nueva, ese espacio alternativo, con Por Manvino sigue la fiesta. Bueno, si tenemos que enumerar la cantidad de artistas que van a ese espectáculo, no tendríamos cartel ni no la suficiente, porque estará presente en ese homenaje a Benvino, estará presente Diego Guerrero con todo su grupo, estará Miguel Campello, estará Fernandito Soto, Magui de Jerez, Carlos de la Jacoba, o sea, 11 artistas encima del escenario. Seguiremos con la presentación de Capricho en la costa, con Marina un espectáculo basado en su último trabajo discográfico, que reúne salsa, bolero, rumba, muy movido, muy para el perfil que es el entorno de Almuñécar. David Palomar, el genio de Cádiz, heredero de toda esa trascendencia y legado de Chano Lovato, que ha sido pregonero del carnaval, que lleva un espectáculo con cante, toque y baile, que disfrutará Castel de Ferro, o sea, que os va a encantar. Estuvimos barajando con Carmen muchísimas alternativas y al final nos decidimos por esas. Israel Fernández y Diego del Morao, otro concierto de máximo nivel. Hoy día uno de los artistas flamencos más demandados en todo el sector. Lentejilla, lo hemos comentado con esos jóvenes talentos. La Mari de Chambao, para nuestro espacio alternativo. Isabel, que es una enamorada de ese tipo de vertiente de música flamenca. Y en su gira del 20 de aniversario tendremos a Chambao, dirigido al sector joven, que queremos captar como cliente del flamenco. Ojo a este concierto que nos viene. Anfiteatro de Salobreña. Un concierto en gira Aurora y Enrique de Soleá Morente. No tardamos mucho en decidir. Fuimos directo a por el artista y ahí lo tenemos para recuperar y retomar ese pulso con Salobreña. Y en el anfiteatro, que es un espacio que a mí personalmente me encanta. Melicena, Pilar, tendrá su aire de las marismas. Un grupo que funciona fenomenal, que está llevando por todos los sitios de Andalucía ese aire de rocío y de marismas y que son netamente granadinos todos. Volvemos al Muñécar con uno de los conciertos más puros del flamenco, con Maite Martín y ese flamenco íntimo. Maite, que es un artista que no se prodiga mucho porque escoge muchísimo sus apariciones. Así que ha tenido la amabilidad y la deferencia de estar con nosotros en este ciclo y en cuanto se le propuso, pues aceptó inmediatamente. Triana Lacanela, ese genio joven, maravilloso, en el mundo del baile, también granadino. Y cerramos, yo creo que era de obligado cumplimiento y María José tenía mucho interés en ello. Cerramos conmemorando el Cantejondo del 22, con quien realmente inauguró hace 100 años el Festival de Música y Danza y ese homenaje, que fue la Zambra del Sacromonte. O sea, hemos querido marcar ese acento para inaugurar este ciclo de la caña que se nos ha ido a nueve municipios y a doce conciertos inaugurar con la Zambra del Sacromonte de Curro Albaicín en el Paseo Marítimo de la Rábita, un sitio maravilloso, precioso. Por lo tanto, creo que debemos todos de felicitarnos porque creo que es un día muy especial para la caña. La caña empieza a crecer después de asentarse y creo que es un ciclo muy diverso, bien coordinado entre todos los conciertos y que va a tener un gran calado. Hemos querido ser muy, muy competitivos en el tema de precios que antes han señalado. O sea que desde 15 euros podrán presenciar los conciertos que en este caso tienen taquilla. Desde los 15 a los 18, o sea, no más de 20 euros. Entre los 15 y los 20 euros están los precios para poder disfrutar una noche de flamenco maravilloso. A mí sin más no me queda nada más de nuevo dar las gracias que todo el mundo está invitado y que la costa hoy se debe de felicitar por este ciclo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por acompañarme este día. Es muy importante para mí. Muchas gracias.